Y este es el sabor de Marisa Calo Y son, son, son de café No te molestaré más, si te quieres de verdad Dejo libre tu camino, dejo libre tu querer No te molestaré más, si te lo siento de verdad Aunque el corazón me dice que jamás te olvidaré Adiós amor, porque aunque puse todo, todo de mi ser Para que esto no pasara, al parecer no logré Adiós amor, que aunque duela en mi piel El dolor de perderte, juro que como te amé A nadie más voy a querer No te molestaré más, si te quieres de verdad Dejo libre tu camino, dejo libre tu querer No te molestaré más, si te lo siento de verdad Aunque el corazón me dice que jamás te olvidaré Adiós amor, porque aunque puse todo, todo de mi ser Para que esto no pasara, al parecer no logré Adiós amor, que aunque duela en mi piel El dolor de perderte, juro que como te amé A nadie más voy a querer Adiós amor, porque aunque puse todo, todo de mi ser Para que esto no pasara, al parecer no logré Adiós amor, que aunque duela en mi piel El dolor de perderte, juro que como te amé A nadie más voy a querer A nadie más voy a querer